Espabilate que salsa mi coco, ay mamá, espabilate, espabilate, maní, espabilate que salsa mi coco, espabilate, maní, espabilate que salsa mi coco, espabilate, maní, espabilate, ay, mi tambor, ese chivo si lo cojo yo lo voy a matar, porque es un tambor de negro, espabilate, espabilate que salsa mi coco, espabilate, 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 yo soy negro, yo soy negro, yo soy negro, soy intelectual, yo soy intelectual, no me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar, No dejes que te olvide, por favor, no dejes. Yo te fui a Nueva York, conozco, 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 conozco. Ay, changón. Tú me le hábita, que yo para compra nueva culita, que tendrá capitel. Y también tatabé Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Si tú drumes yo te compro un mame Muy colorado Si no drumes va a buscar un mame Queda pa'u pa'u Pero brume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tendrá capitel Y también cacabé Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Ve-ling, ve-ling, ve-ling Ve-ling, ve-ling Ve-ling, ve-ling... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!